En un avias corpus, sabemos que varias organizaciones están presentando a avias corpus por las arbitrariedades cometidas en esta detención y por el trato iligno que se les está dando a los detenidos. ¿Están violando una serie de derechos en este tipo de intervenciones? Están violando un conjunto de derechos. Si bien la supuesta denuncia que hizo la rectora de San Marcos, según ella había flagrancia, y se trataba del delito de usurpación y de daños, o sea, porque 5 o 10 personas entraron a hacer un año, tú no puedes entrar y detendrías a 200 personas, ¿no? Se supone que tendrías que haber hecho tu investigación y retirar a esos alimentos. No puedes entrar a capturar a la gente en una redada prácticamente, sin presencia de la fiscala. ¿En qué condición legal se encuentran en este momento los trans intervenidos? Están detenidas todavía, están detenidas. No es una intervención, es una detención. Están detenidas, efectivamente. Ya al mediodía, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado y ha señalado que el Estado peruano va a tener que rendir cuentas de estos actos que ha cometido al ingresar a la Universidad Nacional de San Marcos y a llevar detenidas a las personas y además violarles sus derechos. Y además de eso, también hay un conjunto de organizaciones que se han ido pronunciando a lo largo de la tarde. Muchas gracias. 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 Gracias.